En Cozumel estamos en un 70%, 80%, lo que son actividades acuáticas como el paracaídas de la moto acuática estamos en un 40%, por lo mismo hay poca gente que se queda aquí. Como aves, turistas emigran hacia Cozumel, la isla de las golondrinas, huyendo del fantasma del sargazo, porque allá aún no ha recalado esta alga marina y el Caribe es todavía cristalino, tal como se ve en las postales de las agencias de viajes. Así lo dio a conocer el prestador de servicios turísticos en la zona centro de la franja costera de este destino vacacional, Gabriel Reséndiz, quien informó que a raíz del recale del sargazo, hace dos meses se las están viendo sumamente negras y entonces han optado por mandar a los turistas hacia Cozumel en lugar de tratar de retenerlos aquí. Por el problema del sargazo hay gente que no se queda acá, entonces nosotros que somos ya las ventas de los tours, los mandamos para Cozumel y acá ya está más mejor. Comentó que es cada vez más frecuente la queja del turista que atraviesa medio mundo para llegar a Playa del Carmen y cuando se dispone a disfrutar de su estadía en la franja costera, se encuentra con el sargazo en la orilla, con el sargazo dentro del agua y con mucha gente y maquinaria trabajando para recolectarlo. Hay alguna gente que sí se enoja, que por qué no le dijeron que estaba así, etcétera, pues sí, nosotros los hemos optado por mandarlos a otro lugar. El comentario generalizado del turista es como que lo están engañando. Exactamente, porque dice que cuando sale de su país pregunta lo que son empresas de viajes y les enseñan fotos de cómo está la playa de aquí Playa del Carmen y llegan y pues se sienten timados porque viene otra cosa.